Hola Mugivaras, yo soy Maiti y bienvenido al canal Animeji. Hoy continuando con los vídeos de One Piece, hablemos de los piratas del sombrero de paja. Luofi, Sanchi y Zoro siempre han sido los miembros más fuertes entre los Mugivaras. Incluso se les llama el trío de monstruos porque poseen una fuerza sobrehumana. Aunque sus enemigos son mucho más fuertes, nunca retroceden, demostrando que están decididos a alcanzar sus sueños. Este trío es muy unido, pero cuando son solo Sanchi y Zoro, los dos siempre comienzan a discutir y pelear entre ellos. Pero todos sabemos que en realidad son grandes amigos. Se enfrentan a cualquier enemigo para salvar la vida del otro. Sin embargo, durante el arco de Whole Cake, Zoro decide ir a Wano mientras deja a Luofi, Nami, Brookie y Chopper para salvar a Sanchi. Pero, ¿por qué Zoro no fue a salvar a Sanchi, que podría estar en gran peligro? En el vídeo de hoy hablaremos de las razones por las que Zoro no fue a salvar a Sanchi, lo que le llevó a abandonar a su rival que estaba en casa de un yonko. Y ya cuento con tu ayuda para dejar tu like en el vídeo para apoyar al canal. También espero que te suscribas si aún eres nuevo aquí y dejes tu comentario diciendo tus opiniones y cuáles son. Los próximos vídeos que quieres ver aquí en el canal, ahora vamos al vídeo. Chicos, Zoro y Sanchi tienen una amistad un tanto diferente. Desde que se conocieron tienen ideales y gustos opuestos, por lo que se creó una gran rivalidad y competitividad entre ellos. A menudo se ve a Zoro compitiendo con Sanchi y peleando con él por razones tontas, generalmente en momentos inoportunos. Comenzaron a pelearse desde el principio, desde Arlong Park, en desacuerdo sobre cómo lidiar con la supuesta traición de Nami. Sin embargo, la relación problemática de los dos comenzó oficialmente en Little Garden. Sanchi le pide a Zoro que vaya a cazar, ya que les faltaba comida y Zoro responde que lo haría, ya que Sanchi no pudo hacerlo, lo que desencadena su rivalidad. Zoro también usa esta rivalidad para criticar la comida de Sanchi, ya que Zoro rara vez reconoce la calidad de la comida y generalmente solo dice que es aceptable. Aunque nunca lo admitirán, tienen un vínculo de amistad y cariño el uno por el otro. Pero durante el arco de Whole Cake, en el que Sanchi es capturado por los piratas de Big Mom, Zoro decide ir a Wano con Robin, Usoppi, Frankie y los piratas del corazón en los que hicieron una alianza, y Zoro lo hizo por su poder. Esto nos intriga, ya que Zoro es uno de los tres miembros más fuertes entre los Mujibaras, pero decidió dejar que Luofi y los demás salvaran a Sanchi mientras él iba a Wano. Muchos dirían que puede ser por la rivalidad que tienen. Sin embargo, son grandes amigos y Zoro conocía la importancia de Sanchi para la tripulación, además. Zoro tenía varias razones para salvarlo, pero decide continuar con el plan inicial. Después de todo, el objetivo de derrotar a Caído era extremadamente importante, ya que con su derrota los Mujibaras podrían encontrar el camino poneglyph que está con Caído, y así obtener la información sobre dónde podría estar escondido el tesoro de One Piece. Así que era necesario que los Mujibaras se separaran para poder completar diferentes objetivos. Como era necesario, si los tres miembros más fuertes de los Mujibaras se quedaban en Whole Cake, el resto de los miembros estaría en serios problemas en Wano. Entonces Zoro fue a Wano para mantener a salvo al resto del grupo mientras Luofi y los demás miembros salvarían a Sanchi, ya que Zoro sabía que Luofi lo lograría. Después de todo, él es su capitán. Por esa razón Zoro se fue sin Luofi. Porque como sabemos, si fuera realmente necesario, Zoro entraría en Whole Cake para salvar a Sanchi. Pero el objetivo de los Mujibara no era enfrentarse a Big Man. Al menos no en este momento, su objetivo era enfrentarse a Caído. Cambiar el objetivo a mitad del camino no sería lo ideal ya que ya tenían un plan en mente. Así que Zoro simplemente aceptó la decisión de Luofi. Pero seguramente Zoro deseaba haber ido a salvar a su amigo y rival, pues son muy unidos aunque peleen varias veces por tonterías. Se ha demostrado varias veces que uno se preocupa por el otro, aunque siempre tratan de disimular a los dos. Se entienden mucho mejor que los demás Mujibaras, pues aunque no lo quieran aceptar, él sí tiene muchas similitudes. Durante el arco de Arlón, se vio a Zoro quejándose cuando Sanchi derrotó a Kuroobi. Y sonrió cuando regresó de la pelea con Llabre, demostrando que estaba feliz de que Sanchi ganara la pelea y regresara bien. Sin embargo, nunca los vemos llamándose por su nombre. Ambos tienen apodos los cuales siempre dicen cuando quieren provocarse. Esto demuestra que siempre están rivalizando entre ellos. Pero sabemos que Zoro confía en que Sanchi protegerá a los miembros más débiles de la tripulación, ya que a pesar de que Sanchi es cocinero, lucha muy bien, pudiendo enfrentarse con facilidad a enemigos muy fuertes. Entonces, debido a que Sanchi es un luchador muy fuerte, Zoro confía en su capacidad para proteger a la tripulación cuando no está. Porque Sanchi es uno de los hombres más valientes que Zoro ha conocido, y sabe que Sanchi arriesgaría incluso su vida para salvar a sus amigos. Cuando Usoppi y Frankkei estaban preocupados por el grupo de Sani, cuando llegaron a Sou, Zoro dice que no se preocupen porque Sanchi estaba con ellos. Demostrando que Zoro sí tiene mucha confianza en el liderazgo y la fuerza de Sanchi. A pesar de su rivalidad, se puede ver que trabajan bien como equipo. Aunque dijo que no le importaba lo que le pasara a Sanchi durante los eventos del arco de Hulkkei, podemos decir que esto no es cierto. Las palabras hablado por Zoro solo mostró que confiaba en que podrían salvarlo. Por fin, Luofi encontró a Zoro escuchando lo que decía Pecom sobre lo que realmente le sucedió a Sanchi afuera de la puerta. Demostrando que todavía se preocupa por la seguridad de su amigo, pero no pudo salvarlo. Porque como se dijo anteriormente, tenía objetivos más importantes. Cuando Luofi le preguntó a Zoro si estaba preocupado por Sanchi, Zoro se molestó tratando de demostrar que no estaba preocupado por Sanchi. Pero todos saben que Zoro se preocupa por todos los Mujibaras. Y aunque él no lo admite, además de Luofi, Sanchi también es su mejor amigo. Han pasado por muchas cosas juntos, luchando contra varios piratas y miembros poderosos de la marina. Esas peleas en las que incluso podrían haber tomado subidas, pero todavía luchan por lograr sus sueños juntos. Cuando se trata de ver quién es el más valiente, Zoro y Sanchi siempre terminan creando una gran competencia. Ya que no les importa dar la vida si es para proteger a alguien de su tripulación. Sabemos que hacen todo lo posible para lograr sus objetivos. Ya que vimos varias veces a ambos compitiendo para ver quién derrotaría al oponente más fuerte. En Thriller Bar, después de que Luofi queda gravemente herido por su intensa lucha contra Moria, Kume aparece para capturar a los Mujibaras. Pero al ver la determinación de Zoro, le hace una propuesta a Zoro si pudiera soportar todo el dolor de su capitán. Permitiría el Mujibaras para salir de allí con seguridad. Zoro entonces estaba dispuesto a dar su vida por Luofi. Acepta las condiciones de Kume, pero Sanchi está completamente molesto por la actitud de Zoro, por lo que se pone frente a él para poder soportar el dolor de su capitán en el lugar de Zoro. Sanchi hizo esto mientras decía que él es quien daría su vida por Luofi porque quería que Zoro y Luofi sobrevivieran. Mientras decía que lo haría porque decía que era más fuerte. Pero Zoro no acepta y lo golpea con el dorso de su espada, provocando que Sanchi se desmaye para no interferir. Entonces Zoro pone sus manos sobre la burbuja de dolor y su cuerpo comienza a recibir todas las heridas que Luofi había recibido durante la batalla anterior. Sanchi se despierta y recuerda lo que hizo Zoro, corre a hablar con él y después de eso, cuando ve a Zoro lleno de sangre, Sanchi solo puede asustarse mucho y pregunta que había hecho Zoro, por lo que Zoro dice que no pasó nada. El espadachín solo permaneció serio con los brazos cruzados. Incluso peleando varias veces, se nota bastante que uno se preocupa por el otro, pero solo evitan mostrarse para que el otro no haga bromas por esta amistad, por lo que se mantienen con sus rivalidades para disimular la gran amistad que tienen. Durante el arco de Wanou, después de despertar el poder de su genética modificada, Sanchi tiene miedo de terminar siendo transformado. Tenía miedo de volverse sin emociones como sus hermanos, por lo que decide contactar a Zoro y lo hace para pedirle un deseo al espadachín. No le revela a Zoro exactamente lo que le sucedió, pero le dice a Zoro que después de que termine su batalla, en caso de que termine convirtiéndose en alguien que no sea él, Sanchi le pide a Zoro que se quite la vida. Zoro no entiende nada, simplemente acepta mientras dice que es mejor que no pierda la vida ahora, animando a su amigo a no dejar de luchar ya que aún le quedaba mucho por hacer, por lo que no quería que Sanchi se estremeciera por lo que le preocupaba. En momentos específicos uno elogia al otro ante otras personas, diciendo sus debilidades y que confían en las acciones que el otro realiza. Uno de esos momentos es cuando Sanchi comienza a elogiar a Zoro. Sanchi dice que es difícil creer que Zoro tenía un lado caritativo, pero es una persona que siempre hace lo que debe hacerse de una forma u otra, que podían dejarlo en manos de Zoro y confiar en él, ya que siempre sería capaz de lograr el objetivo. Sanchi y Zoro tienen una gran amistad, con esta frase de Sanchi diciendo que si perdía sus emociones era para que Zoro se quitara la vida. Esto deja una gran pregunta, ¿Zoro realmente tendría el coraje de quitarle la vida a un amigo o no? Porque a pesar de que los dos miembros de Mujibaras constantemente se pelean entre ellos, estas peleas nunca son reales, sino enfrentamientos entre amigos. Entonces, existe la posibilidad de que Zoro realmente no pueda quitarle la vida a Sanchi, o al menos no quiera hacerlo. Pero en el caso de que Sanchi pierda sus emociones, sabemos que confía demasiado en Zoro para pedírselo. Sin embargo, es posible que Zoro no acepte esto debido a su amistad, ya que a pesar de que es muy serio y un poco frío a veces, no tendría el coraje de quitarle la vida a una persona que pasó tanto tiempo a su lado. En momentos difíciles y felices, incluso podría intentarlo, pero al final no podría hacer algo así como compañero de tripulación. En resumen, Zoro no fue a salvar a Sanchi porque sabía que el pitán Luffy podría salvar a Sanchi y también convencerlo. De que regresara, además sabía que Sanchi era muy fuerte y podría protegerse a sí mismo. Además, necesitaba permanecer junto a los demás miembros de la tripulación para poder protegerlos. Después de todo, sabía que los tres miembros más poderosos de la tripulación no podían permanecer en el mismo grupo. Necesitaba proteger a los demás miembros de los piratas del sombrero de paja. Pero ahora quiero saber qué piensas al respecto. ¿Sabías la verdadera razón por la que Zoro no fue a salvar a Sanchi? Comenta lo que piensas al respecto. Realmente espero que lo hayan disfrutado y que juntos podamos aprender mucho más sobre One Piece. Deja tu like y suscríbete al canal. Hasta el próximo vídeo.